Científicos de la Fundación para la Investigación de Células Madre de Nueva York utilizaron una técnica de clonación para crear células productoras de insulina a partir del ADN de una mujer diabética. El nuevo enfoque podría algún día ayudar al tratamiento de la diabetes tipo 1, aunque algunos investigadores señalaron que por ahora la técnica es útil solo para investigar cómo se origina la enfermedad. Investigadores señalaron que esas células lucen prometedoras en animales, pero aún no hay fecha para los estudios en seres humanos.